¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a alterar un poquitico el programa de hoy porque vamos a tener, después de Omar, vamos a tener una persona que está generando un voluntariado para que de noche en los condominios podamos escuchar este tipo de mensaje que vamos a ver a continuación, después del mensaje de las personas tipo Omar. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que llevar a los condominios, tenemos que darle la información a nuestros vecinos de que vamos mal, de que estamos mal y que vamos para peor. Hay que dárselos. ¿Por qué hay que decírselos? Porque es el punto de partida para flexibilizar las conversaciones. Solo si la conserje sabe y entiende que estamos muy mal y vamos para peor, se va a sentar a conversar. Solo si ese miembro de la Junta que está obsesionado con lo de los 180 millones de bolívares al mes y tal, solo si oye esto va a entender que la hiperinflación se va a comer las prestaciones, que las prestaciones van a ser igual a cero en diciembre y que el problema no son las prestaciones de la conserje. El problema es cuánto nos va a costar una bolsa negra de basura en noviembre. Ese es el problema. Entonces, para eso hay que llevar, nosotros recomendamos que en muchos condominios y en los municipios, que es lo que estamos haciendo de noche, vengan personas como Omar que nos ayuden a que a los vecinos les caiga la locha. A dormir mejor nos va a ayudar Yorelis Acosta, que es la persona que vamos a escuchar a continuación. Yorelis es psicólogo, es psicólogo social y es psicólogo clínico, o sea que tiene las dos herramientas para acompañarnos en esta circunstancia. Vamos a escucharla aquí en esta transmisión especial de Radio Comunidad.com. Mi nombre es Yorelis Acosta, soy psicólogo clínico y social y gracias a Lías por permitirme esta oportunidad de enviarles un mensaje en estos momentos tan difíciles que atravesamos los venezolanos. Sin duda, comprender lo que nos está sucediendo, comprender el contexto forma parte de comenzar a tener alguna estrategia, a buscar claridades y a buscar algunos espacios de comprensión para enfrentar, para diseñar y para tener el mayor reto que tenemos los venezolanos hoy día, para asumir, mantener la calma en estos momentos, difíciles. Lo sé que resulta muy complejo mantener la calma, pero solo en calma nosotros podemos preservar nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de pensamiento, de poder diseñar estrategias de resistencia, de poder identificar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis alianzas y cuáles son los primeros pasos que puedo dar en momentos de tanta incertidumbre. A eso están jugando algunos, a que sea la angustia, a que sea la desesperación la que se apodere de nosotros. ¿Cuál es la intención de haber convidado hoy a Yorelis que le era imposible estar aquí? Que sepamos que tenemos estas herramientas. Uno, quien nos ayuda a que nuestros vecinos entiendan lo que está pasando. Dos, quien nos ayude a que nuestros vecinos y nosotros mismos aprendamos a manejar esta incertidumbre, esta desesperación, como decía algún vecino, esta situación, porque de lo contrario, si no aprendemos a manejarla, nos vamos a enfermar nosotros y además se van a enfermar las relaciones en nuestro vecindario. Eso es lo segundo. Lo tercero es qué les propone MiCondominio.com, que es lo que tendríamos que ver a continuación, pero nuestro buen amigo Frank Monroy Moret, que se acaba de parar. Dijo que quería hablar de primerito, pero se acaba de parar. Frank Monroy nos ha pedido que cambiemos un poquito el programa, porque él hace un programa de radio en vivo, y entonces tiene que ir a cumplir su obligación laboral. Yo no entiendo cómo hay algún dueño de una radio que le da la palabra a alguien como Frank Monroy Moret, pero bueno, hay todo tipo de irresponsables en este país. Miren, Frank Monroy es un gran amigo de hace muchos años, somos colegas, hemos estado en los mismos proyectos radiales. Es un buen ciudadano, cada vez que estamos en una charla, en una actividad de condominios, allí está Frank. Es un experto en los temas de nuevas tecnologías, probablemente lo han visto muchas veces, con Pedro Pensini es un invitado regular, más o menos una vez al mes, hablando de nuevas tecnologías. No le toquen la tecla del béisbol ni de la música, porque es una enciclopedia andante. Luego el problema es apagarlo. Pero en este caso le hemos dicho, Frank, tú como miembro de un condominio, ¿qué herramientas hay, preferiblemente que sean gratuitas, que podamos utilizar nosotros? Y muy especialmente, Frank decía, yo quiero orientar sobre el tema dólares, sobre el tema criptomonedas, que ya lo hicimos juntos en Los Palos Grandes. Él sabe que tenemos 8, de 8 a 10 minutos, así que Frank, bienvenido. Muchísimas gracias. Para los amigos que nos están escuchando en RadioComunidad.com Bueno, yo voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. No me traje presentación, porque esto lo conversamos fue ayer, pero arroba F. Monroy, para todas sus preguntas, ahí estamos pendientes de... Voy a empezar por algo importante. Mi experiencia como esposo, como primer combatiente del edificio, esposo de la primera, de la presidenta de la Junta de Condominio, es una de las experiencias más amargamente terribles que puede tener un ser humano. Porque te voltean los ojos, te dejan de hablar, te arman peo y tú no sabes por qué. Ha habido una señora que se disgustó porque perdió un privilegio, que estuvo armándole un zaperó con mi esposa. Yo llegué a un concierto de Los Huacos, que son mis hermanos también, de hace muchos años. Me concibió a Huacar Barraja en la entrada, empezamos a hablar, y me decían, ¿qué fue mi hijo? ¿Cómo te hablaba? Como habló Huacar, no, que siempre hablaba así, como si tú eras un comité por... Ok. Media hora hablando con Huacar, entramos al concierto, empieza Gilberto Santa Rosa, todo el show de Gilberto Santa Rosa, bajan los músicos Gilberto Santa Rosa, montan los instrumentos de Los Huacos, tercer tema de Los Huacos, y la señora todavía seguía hablando con mi esposa. Ella había perdido el privilegio de que en un apartamento, en un edificio de cuarenta y seis puestos, en cuarenta y seis edificios, había cuarenta pisos, perdón, cuarenta puestos, y ella había perdido uno de sus dos puestos, que cómo era posible que ella fuera a perder dos puestos para un edificio que nada más... para una persona que tenía un solo carro, que ella tenía dos. Yo tenía... ese apartamento es de mi mamá desde el año sesenta y cuatro, y yo pasé desde el sesenta y cuatro hasta el dos mil diecisiete, sin puestos. Esa señora, la que armó el zaperoco, era la presidenta del gobierno anterior de la Junta de Condominios, y ella se aprobó que no, que como ella sabe, ella tenía que tener dos puestos, porque su hermana en un edificio tres cuadras más allá no tenía puesto. Entonces, ese puesto era para la hermana, y para el exmarido cuando vinieran los sábados a almorzar. Ese tipo de vecinos yo los llamo chavismo neuronal. Porque probablemente sean muy de oposición, tengan en su casa franelas de primera justicia o de voluntad popular, pero piensan como chaves. Es decir, yo tengo más honor que los demás porque yo soy apretado. Yo soy, yo tengo un privilegio, y mi privilegio tiene que seguir por encima de los demás. Mi moral es mejor que la moral de los demás. Yo me reservo, como dijo esta misma señora, en una reunión del condominio, me reservo el derecho a saludar, porque ella es apretada. Lo interesante, para que vean cómo cambian los condominios, ella es una señora mayor, que tenía viva a su mamá muy mayor, tuvimos que ayudar bastante a la señora mayor, cuando tuvo ahorita un colapso y murió, y ella no se imaginó que los vecinos que ella había pisado durante 10 años, terminamos ayudándola. Entonces, sí hay esperanza de cambiar en los condominios a todo este tipo de vecinos. Ya que les eche el cuento de que me han volteado los ojos varias veces, además gente que me conoce de toda la vida, que es lo peor, porque aunque yo me mudé en ese edificio hace 8 años, mi mamá fue uno de los primeros propietarios, y mi tía vive, que tiene 96 años, vive en el piso de abajo. Es decir, mis primos nacieron ahí, es decir, siempre me conocen en ese edificio. ¿Por dónde arranco? Les voy a decir algo interesante. Muchos de ustedes no son usuarios de tecnología, por su característica etaria, lo cual no es censurable ni es despreciable. Sin embargo, yo siempre digo que en la tecnología, la tecnología es como el sexo. Hay que jorungar para aprender. Y que, con un poquito de preguntando, puedes aprender muchísimas cosas. Estamos en un momento en que las juntas de condominios necesitan acción y reacción rápida. ¿Qué hacer cuando pedimos de repente una cuota especial en enero y pedimos 100 mil bolívares, que era el 10% del salario mínimo, y yo pagué, además, civilizadamente, 1.200.000 bolívares de los viejos, que eran todo el año adelantados, para que el condominio hiciera algo con eso, y hoy, cuando estamos en septiembre, eso no sirve para nada. ¿Qué hacer cuando algo que no es de primera necesidad, pero que siempre es sabroso, como las barquillitas de McDonald's, costaban 11.000 bolívares en noviembre, y ahorita están en 79 millones de bolívares? ¿O qué hacer si la merengada de Oreo, que es un producto de primera necesidad, está costando 150 millones de bolívares de los viejos, o una chicha, una cocada, te cuesta 4 millones de bolívares. ¿Qué hacer con eso? Bueno, yo les voy a hablar de algo interesante. Han oído hablar de las criptomonedas, porque este es el único gobierno que ha puesto énfasis en las criptomonedas, pero para malos, porque el petro no es una criptomoneda. La definición del petro es una burra negra que le pintaron unas rayas blancas para vendérnoslas como cebra. Eso no es una criptomoneda. Pero existen más de 3.000 criptomonedas en el mercado, de las cuales realmente transan cantidades importantes, 20 o 25 criptomonedas. De ellas hay una específicamente que se llama Dash, que es el puesto 12 a nivel mundial, pero que tiene la mitad de los puntos de venta en Venezuela. Una cosa insólita. Está también, por supuesto, Bitcoins, que es la gran estrella, porque fue la que primero salió, y porque la que organizó la tecnología un poco detrás de la criptomoneda. Y que, aunque ustedes no lo crean, en diciembre del año pasado, Venezuela fue el país que más movió dinero en Bitcoins en el mundo. Algo así como 20 veces lo que fue el volumen del segundo país, que fue Irán, y 100 veces del país número 20, que fue Estados Unidos. Es decir, nosotros invertimos en diciembre en Bitcoin, 20 veces más que en Estados Unidos. Les tengo una mala noticia. En este momento, las criptomonedas van a tender a bajar, y van a seguir bajando. Hay un mercado, hay un momento de mercado donde la usaron especulativamente, subió, hizo una burbuja, esa burbuja estalló en diciembre, y viene en caída libre desde todo 2018. Se supone que va a volver en los siguientes dos años a subir y va a tener variaciones, por lo menos un par de picos más, como el que tiene actualmente. ¿Es confiable entonces a largo plazo invertir en criptomonedas? No. Entonces, ¿para qué le estoy mandando yo para ese matadero? Aquí voy. Desafortunadamente, los condominios necesitan tener una solución de ahorro en divisas. pero tú no puedes llegar a Bank of America y decir, ahora, yo soy la Junta de Condominio del edificio Alelí en la Primera Avenida de los Palos Grandes, porque te van a decir, ¿qué coño es eso? Entonces, ¿cuál es una idea que yo concebí para mi condominio y que ha funcionado? Hacer una triangulación. A lo mejor Omar, que sabe mucho más de economía que yo, y de verdad Omar, yo lo leía chiquito cuando estaba en agencia, era un gran periodista, yo lo leía, yo estaba chiquito, es la solución más transparente que he visto. Es un poco rebuscada en cuanto que necesita alguien que, del equipo, que sepa de tecnología. Medianamente, porque incluye saltarse un bloqueo de censura gubernamental, que hay maneras de hacerlo. Pero vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Ok, digamos que ustedes tienen unos bolívares, una masa monetaria en bolívares, de, digamos, un fondo que pidieron, o incluso que algunos de los vecinos, ustedes pusieron una cuota especial en dólares, y algunos de los vecinos le dijeron, yo no tengo dólares. Ok, ¿qué te de los bolívares? Primer punto que deben hacer ustedes. Hay una página, o mejor dicho, una aplicación también que la pueden, que está prohibida en Venezuela, pero vía VPN, ¿saben lo que es una VPN? Ah, bueno, vamos mejorando. Y el que no sepa, me lo preguntan después en arroba fmonroy. Se crean la cuenta, bueno, vamos por la parte que no es por VPN. Hay una aplicación que se llama Uphold, U-P-H-O-L-D, que te permite tener, como quien dice, una identidad digital para estas cosas, para la compra de criptoactivos. Esa aplicación la pueden bajar directamente en su celular o pueden ir a la página de Uphold y crearse un perfil de Uphold. Ok, esto es un monedero virtual que no acepta todavía bolívares, pero que te permite de alguna manera tener identidad digital para otros que sí aceptan bolívares. Hay una aplicación que fue, y página que fue censurada por Conatel que se llama AIRTM. AIR como de aire y TM como de cajero electrónico. Son unos mexicanos con los cuales incluso conversé en el programa. Algunos decían que detrás de eso había un boliburgués, había un enchufado y la verdad es que no, tanto que Conatel los prohibió. Pero ellos en una semana o en dos semanas durante, digamos, junio, mayo, junio, estuvieron haciendo transacciones por volúmenes importantísimos en Venezuela. Deben abrirse un perfil de AIRTM usando una VPN usar una VPN es una cosa muy sencilla hoy por hoy. Es un programita que lo bajas y lo instalas en tu computadora, en tu tableta o en tu celular y ya simulas estar en otro país. Hay una que es TunnelBear, así como túnel en inglés y Bear de Oso que te da un giga gratis de transferencia mensual con lo cual es suficiente para conectarte a RTM diciendo que estás en Estados Unidos o haciéndote pasar porque estás en Estados Unidos. Ya con RTM tú sí puedes afiliar la cuenta del condominio en Bolívar es soberano soberano seremos soberano este bueno yo digo que son soberanos porque estamos hasta el culo de deuda entonces soberano el ay Dios se me olvidó que estoy en Radio Comunidad qué horror ok no no que se me olvidó que estaba en Radio Comunidad qué horror estos chistes además no funcionó pero no se rieron mucho bueno vamos mejorando este ya allí simplemente pueden hacer la consignación de sacar de su cuenta en Bolívar a comprar bitcoins y esos bitcoins los vendes en dólares y los deja o en tu cuenta de RTM o en una cuenta de cualquier otra o sea si tiene alguien del condominio una cuenta en otro país yo no lo recomiendo por una razón cuentas claras conservan amistades y es bueno que tengas la billetera digital de tu de tu criptomoneda de tu punta de condominio diciendo aquí quedan 12 dólares aquí quedan 20 dólares o yo voy a agarrar de estos 20 dólares voy a agarrar 10 dólares para comprar bombillos de manera que no tengas que pedir un tercero que nunca se sabe cómo se ve una criptomoneda cómo se ve un monedero vamos a agarrar el mío aquí voy a mostrarles el de Dash que el de Dash es uno no estoy recomendando Dash porque esa gente es bien antipática por cierto pero por ahí se lo mandan a decir de mi parte pero así se ve es el monedero quizás más fácil de manejar espero que se vea que los 5 pulgadas de estas funciones y es una cosa ya va a desbloquear el desencripta aquí dice que tengo 0,188 dólares en esta cuenta que es equivalente a 0,0098 de Dash es muy sencillo por ejemplo pedir un pago ya que cada quien que tenga o sea cada cuenta por ejemplo cada vecino que tenga ARTM simplemente tú le pides el código QR del pagador ya se me colgó que maravilla cuando lo tengo que mostrar o sea ustedes piden un código QR que está muy de moda gracias a Dios el gobierno me ha ayudado a no tener que explicar que es un código QR o una VPN por condiciones distintas pero me ha ayudado y ustedes simplemente le dicen pásame de aquí de mi cuenta a la cuenta del condominio tanto ni siquiera cuenta el condominio sino que cuando tienes el teléfono acá con tu cuenta y tienes el código QR en el otro teléfono él sabe que estoy pasando de aquí para acá la transferencia es inmediata los costos de transacción son relativamente bajos y con eso resolviste este rollo es legal caramba es difícil decir si es legal o no ¿por qué? porque en Venezuela el 73% de las cosas en este momento caen en un abismo legal de hecho el gran aporte jurídico que ha hecho el chavismo es el crear el ordenamiento jurídico más absolutamente ambiguo laxo e interpretativo de la historia de nuestro derecho comparado es imposible saber si algo es legal o ilegal a la luz de estas nuevas disposiciones del chavismo les pongo una muy sencilla RCTV murió por segunda vez el 23 de enero de 2010 usando un reglamento que era absolutamente inconstitucional reglamento que debió haberse aplicado a Benevisión Plus también y no se le aplicó reglamento que debió haberse le aplicado a muchos más y no se le aplicó fue un traje a la medida para cerrar RCTV por segunda vez o algo muy sencillo Sudeban tiene por lo menos cinco procedimientos que ha sacado en el último año y medio que son absolutamente inconstitucionales y que los bancos le dicen a uno ah eso es orden de Sudeban y que uno como ciudadano pudiera echarle una broma a los bancos que no se lo no me gustaría porque son en este momento hay industrias como o empresas como los bancos como las empresas de telecomunicaciones que reciben los guamazos de uno como usuario y están recibiendo y están pasándola peor que uno tú dirás como un banco peor que uno claro si tú no puedes tu negocio es prestar plata y aquí tienes intereses super negativos y si tu negocio también es pagarse es cobrarte servicios en tasas que están congeladas y que no dan el el precio los bancos están perdiendo plata incluso Omar habló del PIB los sueldos de los peloteros venezolanos en grandes ligas fácilmente pasan el PIB venezolano hay un venezolano que ha estado lesionado casi todo el año con los Marlins de Miami y de los Tigres de Aragua Martín Prado que es un pelotero de sueldo medio en grandes ligas él produce más plata que toda Venezuela algo peor un mes de sueldo de Félix Hernández piche de los marineros de Seattle y del Magallanes podría comprar toda la banca venezolana un mes de sueldo de Miguel Cabrera pudiera pagar pudiera comprar todas las empresas de telecomunicaciones de Venezuela eso te dice cómo estamos desfregados exacto el PIB es la mitad del sueldo de Martín Prado el PIB es la mitad o más dicho es el sueldo de Aníbal Sánchez pitcher de Obrados de Atlanta que si bien hizo mucho plata hasta el año pasado este año tiene un sueldo digamos raso apenas 3 millones y medio de dólares ojo bueno en grandes ligas es un sueldo raso ok a qué iba con eso hay muchas cosas que ustedes como Junta de Condominio tienen que resolver hay mucho y lo digo por mi papá que en paz descanse que era abogado doctor en Derecho ex profesor ex juez ex ministro de justicia que le costaba mucho que yo le diera una solución como esta lo primero que iba a brincar es eso es ilegal yo no quiero que me vayan a meter preso yo no quiero que me vayan a demandar no desafortunadamente llegó el momento del pragmatismo porque o evolucionamos o nos morimos y desafortunadamente todos tenemos el condominio oscuras todos tenemos el condominio con fallas de bolsas de basura que son un karma satánico todos tenemos problemas con los productos de limpieza y esta es la única manera de que puedas consistentemente hacer un plan de ahorros para resolver esos rollos por último y para no fastidiarles mucho la paciencia y no encadenarme yo les voy a hablar de dos cosas importantes de las redes sociales y los condominios es decir es bueno que su que su condominio que su edificio tenga un perfil en redes sociales si de cara a la comunidad de cara a las autoridades y de cara a los propios vecinos es bueno que tengan una posición oficial comunicacional del edificio que no se convierta en proselitismo político de ningún tipo que no se convierta en un panfleto político de ningún tipo porque recordemos que dentro de nuestra comunidad hay diversidad de pensamientos y yo apoyo la diversidad de pensamientos o sea no hay que pensar igual que uno cuídense de la gente que piensa si usted va a un grupo donde hay 20 personas y todas piensan como usted cuídese de ese grupo porque probablemente sea peligroso busque más bien la diversidad porque el que no busca la crítica se atrofia yo tengo 63 mil seguidores en twitter y de esos aproximadamente unos 8 mil son chavistas y de esos 8 mil chavistas hay por lo menos cuatro ministros un vicepresidente no ya no porque talegro lo mandaron para triple A y varios diputados yo necesito como periodista la voz de ellos y la foto de ellos tanto del chavista el chavista que está en el gobierno como el chavista de a pie porque me da una información que a mi como periodista la necesito para poder ver todo el paisaje yo no puedo seguir viendo nada más la ramita sino yo necesito ver el bosque completo y cada día más nos necesitamos todos en este bosque que además hay la culebra que juega garrote otro detalle con respecto al uso del whatsapp dentro de las juntas de condominios es importantísimo que ustedes tengan un plan de comunicaciones super rápido para los vecinos prever los que no tienen teléfono inteligente y tener una lista de SMS tener al día los correos de los vecinos sean propietarios sean inquilinos o sean asomados como hay uno en mi edificio que es un asomado y por supuesto el uso del whatsapp ustedes pueden crear hasta dos listas de whatsapp una que solo escriban los moderadores los administradores y que sea solo de anuncios importantes donde ustedes digan por ejemplo el agua se va a poner a tal hora o necesitamos colaboración para tal cosa o pasó tal cosa y esa solo 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 la maneje la junta de condominios y como administradores de ese grupo de whatsapp nadie se pueda meter y una donde si se permita todo el bochinche y que hable todo el mundo y que pele todo el mundo y que empiece el perro este se cagó en todos lados o que es lo normal en un ente vivo como un condominio son dos listas distintas una en la que ustedes están garantizando la información comunicacionalmente desde la junta del condominio hacia los vecinos sin ruido comunicacional y otra que participe todo el mundo así somos lo suficientemente democráticos creo que ya debo haber pasado los 10 minutos hace rato me he portado bien para que Elías no diga de todas maneras para que ustedes se den cuenta dos cosas yo empecé en radio amando Radio Capital y escuchando Elías Santana en Noche Capital en Santana y en muchos otros programas más y por cierto una de las primeras veces que me tocó defender algo fue en 1991 en el Festival Iberoamericano de Rock donde él se buscó unas viejitas del cafetal que son su especialidad que decían que nos iban que un bojote de marihuaneros iban a meter droga en el Festival Iberoamericano de Rock y vamos a destruir todo el cafetal no pasó es unos grandes momentos de la generación mía y a mí me tocó ir a Noche Capital a decir que nadie va a esconder droga dos semanas porque primero se pone piche y el segundo era mucho real este no se puede mantener esto casi y en resumen lo que les pido a ustedes a los que estamos aquí que estamos confiando en Venezuela es vamos para muy mal ya se lo dijo Elías ya se lo dijo Omar Lugo pero es el momento de nuclearnos háganse amigos de sus vecinos porque en este momento van a ser la primera familia que tengan todos la estamos pasando mal pero nosotros tenemos como les dije la Presidenta de la Junta del Condominio de mi edificio pronto va a dimitir del condominio y de mi vida cosa que en la primera no quiero mucho en la segunda tampoco pero bueno va a pasar este shit happen dice mi pueblo creo que ella tiene ella y varios vecinos de nuestro piso tenemos una idea que decimos el pasillazo y una vez por semana cada quien pone el café cada quien pone las galletas cada quien pone todo y nos reunimos a hablar paja en el pasillo eso funciona hasta como una una válvula de escape de todos de la presión del país ahora si no nos fastidio más arroba fmonroy para sus preguntas arroba código abierto en cadena digital ahora el sábado a las 12 y este vénganse si tienen alguna duda de tecnología y de esto que hablé podemos hacerlo con más calma después yo creo que podemos venirnos un día aquí a hacer el taller práctico con ustedes totalmente fmonroy con una sola R y con Y y no nos fastidio más un placer haber estado también al aire en Radio Comunidad otra vez y los veo con Elías Santana aquí en vivo muchas gracias compatriota